Soy una pequeña flor Se fue la oportunidad, no me pidas nada más No fui capaz de andar atrás de ti El otoño te dejé, la ventana te encontró Machita, perdiste el color Te veo en la oscuridad, no te apagas, no te rompes A toda velocidad te conviertes en la noche Soy una pequeña flor en tus brazos esta noche No quiero que amanezca y te vayas con otras flores Soy una pequeña flor en tus brazos esta noche No quiero que amanezca y te vayas con otras flores No quiero que amanezca y te vayas con otras flores No quiero que amanezca y te vayas con otras flores No quiero que amanezca y te vayas con otras flores Soy una pequeña flor en tus brazos esta noche No quiero que amanezca y te vayas con otras flores No quiero que amanezca y te vayas con otras flores No quiero que amanezca y te vayas con otras flores No quiero que amanezca y te vayas con otras flores